... Eliseo Trigini, Luis El Pato Rampa, Ariel Porchile y Nicolás Cocoparadizo son intransferibles, porque hacen periodismo sin opción de compra. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Intransferibles. Hasta las 20.30 tenemos para charlar muchísimo de Central de Neuls de la selección a 9 días del Mundial prácticamente ya con todos los seleccionados con la puesta a punto, con amistosos. Hay problemas con el partido de Argentina-Israel. Nosotros vamos a estar charlando de eso y mucho más. Quiero hacer un pequeño comentario. Anoche estaba mirando el sorteo de la Libertadores y de la Sudamericana. Me dio tristeza, me dio vergüenza, me dio bronca. Que Estén, Colón, Defensa y Justicia, Banfield, Atlético Tucumán y los equipos de Rosario ausentes. Dejemos el lado Neuls, que no tiene ni para comprar escobas, pero Central, que cobró 30 y pico millones de dólares, afuera de todo y a 9 del descenso, es una vergüenza. La verdad, los dirigentes de Central tendrían que caminar por la calle con la cabeza gacha. Ni tendrían que pensar en la reelección. ¿Cómo te va, Liceo Trigini? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Bueno, es un poco la consecuencia de todo lo que venimos manifestando desde que comenzamos con Intranferibles. Lamentablemente, estamos transitando la peor etapa de los dirigentes del fútbol rosarino. Este grupo de Foro Canalla, que ahora está todo dividido, que no se saben realmente quién va a ser el candidato en las próximas elecciones. Y ni hablar de Newell, lo que ha dejado Lorente Ricobelli y lo que ha continuado para mal Eduardo Bermúdez. Además, el tema de las divisiones inferiores, cómo la han tirado abajo, ya no tienen el prestigio de otrora. Lo vimos la semana pasada con el pibe que nos visitó con Mancilla, con Brian Mancilla. No quiso venir a jugar a ningún club de Rosario, siendo de Pablo VI, se fue directamente a Buenos Aires, primero se probó en San Lorenzo y después terminó en Racing, siendo un jugador con un enorme futuro. Y así como él, ocurre con tantos otros. O sea, ya no son más la meca del fútbol de la primera división central en Newell, Newell y central. Venimos retrocediendo a pasos agigantados y a eso agréguele la pésima, pésima conducción de ambas comisiones directivas. Pensar que éramos la capital del fútbol argentino. Somos la capital del fútbol argentino porque seguimos generando en esta zona nuestra, en esta rica pampa húmeda, los mejores jugadores. Y si usted tiene en cuenta en la selección argentina que va a jugar este próximo Mundial, la mayoría proviene de nuestra región. Si no son rosarinos, son de nuestro interior más cercano. O sea, lo que ocurre es que yo creo que a partir de la irrupción del Indio Solari con Renato Cesarini, que empezó a captar jugadores y a llevarlo en distintos lugares. Mascherano es uno de los surgidos en las inferiores de Renato Cesarini. Y después, la salida de Grifa, que se fue hacia Boca, se va a Maleo, Pupo mismo que estuvo trabajando en equipos de Buenos Aires... Pascutini a Vélez. Pascutini a Vélez, empezaron a copiar y a llevarnos a nuestros maestros y a brindarle lo que aquí en Rosario no se le brindaba. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Ariel Porchile, ¿cómo estás? Bien, Luis. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hablar de Rosario Central, vamos a hablar de la vida política que se está moviendo y mucho por estas horas en Rosario Central porque se vienen las elecciones en el mes de octubre. Pierde el oficialismo. Me parece que sí. Aunque la barra brava lo banca muerte. Me parece que sí. La barra brava anda diciendo por allí que gana el oficialismo otra vez. No hay candidato, pero la barra dice que gana el oficialismo otra vez. Con Sefarati Carloni en la cabeza, veremos. No se sabe Sefarati todavía. Espere que camine el rengo a ver cómo renguea. Vamos a estar hablando también de los refuerzos, de los nombres que se están nombrando por estas horas, jugadores que también van a ser negociados. Vamos a hablar del lochelso, muchas cosas hay para hablar en el mundo de Rosario Central hasta las 20.30. Presentamos al Benjamín, al chiquitito. ¿Cómo le va, Nico Paradiso? Buenas tardes para todos. Vamos a hablar de la reunión que hubo en la comisión directiva porque ya han sido asignados en sus nuevos cargos algunos personajes que vamos a estar nombrando. La semana pasada fue primicia. Aquí en Intranferibles le dijimos, renunció Sauro, renunció Cantarelli. Y iba a ver, se fueron, sí. Lo renunciaron. Y en realidad lo... Lo entregaron. Lo entregaron. En realidad lo invitaron a que den un paso al costado. Falta que lo manden con los monos allá al sur ahora. Claro. A manejar un revistrucho a la salida del casino. Sutilmente los invitaron a que dejen de ser los tesoreros. No recibieron el apoyo por parte de la comisión directiva, que esperaban ellos. Por eso han dado un paso al costado. Ya hubo reunión de comisión directiva ayer por la tarde. Han terminado de definir quiénes son aquellos que ocuparán estos cargos. Vamos a estar hablando también, obviamente, del tema de la habilitación. Porque News ha llegado la información de que va a poder jugar la próxima Superliga Argentina de fútbol. Hablaremos de eso. O sea que en la Superliga el balance trucho no lo revisaron. Está todo bien. Está todo bien. Lo que importaba era que esté aprobado, no sé si estaba bien o mal. Es una joda esto. Bien. A la vuelta, después de un pequeño corte, tenemos un invitado de lujo. Jugó en River, jugó en Mundiales, dirigió en Mundiales. Hasta se dio el lujo de inventar un club. Ustedes ya saben quién es. Yo lo primero que le quiero preguntar, porque el otro día vi un programa de la televisión pública que hace el rifle Varela, que estaba en Ratín, cuando fue esa famosa expulsión contra Inglaterra. ¿Con la alfombra? El hombre andaba por allí con la pelota. No sé si le quería explicar algo al árbitro. Lo vi calmo, eso sí, lo vi calmo. El que estaba recaliente era Ratín. Era Ratín. El Ratín estaba recaliente. Bien. A la vuelta del corte, el señor Jorge Raúl Solari con nosotros. Distribuidora Andina, palabra mayor en distribuciones. La número uno en Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Distribuidora Andina, siempre más. Farmacia Pieristei, Sarmiento y Garay. Envíos a domicilio 482-44-82 y 485-11-65. Pieristei, su farmacia de confianza. Lubricantes Total. Cambio de aceites y filtros nacionales e importados. Todas las tarjetas de crédito. Lubricantes Total. San Martín 5031. Organización Sarmiento Seguros Generales. Servicios escolares y especiales. Viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento. 27 de febrero, 1414. En catalizadores de reposición para autos, Tubosil es el primer fabricante del país. Tubosil, marca el rumbo. Casamag, la solución para su hogar. Tarjetas, créditos personales. Casamag, San Juan 1071. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Bien, todavía no lo presentamos. Y ya estamos hablando de fútbol. A pesar de la fama de que dirigió en Mundiales, jugó en River y todo lo que contábamos antes, sigue siendo el humilde muchacho de barrio. Usted lo va a encontrar por ahí, por la zona sur, sentadito, tomando un cortado, hablando de fútbol, por supuesto. ¿Cómo le va, Jorge Solari? Qué gusto. Bien, bien. ¿A ustedes cómo les va? Yo bien, contento. Vamos tirando. Bueno, con unas pilas de años como recibimos recién, pero bien. Estamos bien. Jorge, un placer. Realmente. Realmente. Y después de toda la que hemos pasado, de los enfrentamientos que hemos tenido, quiero decirle que cada día lo admiro más. Porque, como usted me dijo una vez, las discusiones nuestras eran por cuestiones futbolísticas. No nos poníamos de acuerdo, a veces no me gustaba la táctica de Solari, pero después con el tiempo me di cuenta de que su trabajo es sobresaliente y merece, por lo tanto, todo el respeto. Además de su hombría, ¿no? De decir las cosas de frente. Cosa que no ocurre tanto ahora en estos días. Venir y enfrentarnos y decirnos las cosas de frente que es lo que, bueno, creo que es la educación que nos han dado, ¿no? Sí. Eso también es lo importante. Puede ser un poco también la época, ¿no? Ahora se manejan más las relaciones públicas, se especula más. Nosotros éramos más discutidores. Exactamente. Íbamos al frente. Nosotros tuvimos la suerte de tener un club que lo fundamos entre todos los amigos, los onegas, mis hermanos, bueno. Y a través de ese club aprendíamos. Entonces, por ahí hacíamos cosas adelantadas porque el fútbol, como cualquier cosa, ¿no es cierto? Le exige, usted tiene un local, bueno, vamos a hacer un estudio. Entonces empieza a hacer estudios y empieza a crear para que aparezca el estudio. Después lo trata de mejorar, lo trata de mejorar. Y el que no tiene estudio no puede mejorar nada. No puede hacer nada. Entonces, bueno, el fútbol fue así para nosotros. Aprendimos un montón. Y entonces después nos dimos cuenta que no sabemos bien por qué. Por eso, por las clínicas que hacíamos permanentemente, porque juntábamos a los mejores técnicos de la Argentina, porque nos reuníamos semanalmente con la gente que trabajaba ahí en el club. Bueno, por un montón de cositas que salieron un montón de jugadores, un montón de técnicos, preparadores de físico, un montón también. Los mejores preparadores de físico salieron de Renato Cesarini. Claro, porque aprendimos a trabajar. Revolucionaron, yo lo que, primero con el fútbol interior. Y fíjese que hoy Pablo Fernández, no sé si Deseo también trabajó con ustedes, pero Pablito Fernández que está con Berisso, arrancó con ustedes. Al margen de que el segundo Sampaoli fue a la escuela de Cesarini. Todo el cuerpo técnico. Y después de rebote con el patón Boussa que lo tuvimos en central. Con el Tata Martín y los muchachos de Ñurca, hay muchos también. El Tata considera que usted es el mejor. Sí, más por ahí afinidad, porque tuvimos mucho tiempo juntos. Pero disfrutamos y trabajábamos bastante bien, porque había cosas que hacíamos nosotros que después... Nosotros, por ejemplo, teníamos quejas de que hacíamos bajar el 9 y nos corren en contra. Entonces, nos criticaban todos. Periodistas, la hinchada, vio cuando bajaban el 9, empezaban a silbar todos. Que empezamos a salir con el arquero jugando con los pies. También, no que gana, está loco, no va a hacer gol. Con el arquero, ¿quién no va a hacer gol? Y con los delanteros, ¿quién iba a hacer gol del otro lado? Bueno, era fácil. Lo que nosotros teníamos estadística, en la estadística decíamos, 100 corren que tiran en aquel arco de enfrente, hacen 5 goles, supóngase. Bueno, y de los 100 corren que tiran allá, acá no hacen ninguno. Entonces, lo que tenemos que cuidar es al coaquel, que hacen 5. Si no hacen 2, ya estamos un fenómeno. Bueno, y así fueron saliendo cosas, y fuimos aprendiendo. Y fuimos mezclando el entrenamiento, que era físico y tradicional. El martes, por ejemplo, dábamos 5 vueltas a la cancha, o la vuelta al lago allá en Palermo, o por el río corriendo, o acá en Rosario corriamos para un lado o para otro. Y lo sacamos y le empezamos a meter la pelota. Pero trabajaba en espacios reducidos. Con Marcela Turí, que era preparadora física y también estaba adelantada, medía más o menos las intensidades, porque no se puede medir bien las intensidades. ¿Eso lo trajeron de Europa, Jorge, o ya? No, no, no. Lo inventaron ustedes. La necesidad que teníamos nosotros de buscar cosas nuevas, de querer mejorar, de querer mejorar. Entonces, ahora hacemos mucho fútbol. O sea, metemos partidos de fútbol todos los días. 20 minutos, media hora, 45 minutos, de acuerdo a la intensidad que le queremos dar al tiempo que tenemos al partido del domingo. Porque en el partido de fútbol hacemos las repeticiones, pero específicas, de cada jugador en su puesto. O sea, el central salta cabecera, despeja, ¿no es cierto? Tiene que salir jugando, gambetear, ir para adelante. Entonces, a nosotros le vamos enseñando cosas, a medida que le vamos enseñando cosas, de las adiciones inferiores, hasta que llega más arriba, le vamos corrigiendo todo eso con repeticiones que se dan en los partidos, porque en otras cosas no se dan. En los espacios reducidos, por ahí hacíamos, bueno, definición. Entonces, el 9 pateaba como un millón de veces. Y el fútbol pateaba también 100 veces. Pero después los partidos no lo pateaba ni una. Claro. En lo oficial. Entonces, ahora vamos más a lo específico. Y, bueno, y manejamos también la intensidad, y manejamos todas esas cosas. El fútbol progresa un montón. O sea, que antes yo hablaba mucho más. Ahora hablo acá porque tengo la obligación de hablar, si no me dicen para qué lo traguimos. Jorge, yo le iba a preguntar, porque viste que en todos los canales ahora se están repitiendo cosas de los mundiales pasados y demás. Ah, sí. Y estábamos hablando con Eliseo de la famosa anécdota de Ratín. Usted estaba ahí a cuántos metros, a dos, tres metros. Aparecía siempre. Le di unas patadas de los tobillos al árbitro. Aparecía siempre. No se ve, por suerte. Aparecía siempre. Sí, porque fue medio, veo cómo era la montonera acá. ¿Y este por qué lo echó? No, parece que dice que demora, que yo qué, que esto, qué. Y no entendíamos un corno. Entonces empujábamos todo y tirábamos. Y Ratín era el más fastidioso, pobre. Después quiero que se sentó la alfombra. Mentira. Está toda la cancha de tierra o de césped, qué sé yo qué. Y hay un pedazo de alfombra que llega hasta la cancha. Ratín cuando salió, fue, se sentó en el mejor lugar, la alfombra. Dice, la alfombra de la reina, una vergüenza. No, lo que sí hizo el Rata fue... ¿No qué sabía Ratín la alfombra de la reina? Lo que sí hizo el Rata fue apretar la bandera. El banderisi. El banderisi. Sí, sí, lo vi. Lo vi el otro día, sí. Ahí nació la... No, además iba insultando. Sí, sí. Y le tiraban de todo. Tiraban eso también, sí. Sí, le tiraban. Ellos hacían animales, animales, más que animales. Ellos tenían los válidos de esos de... No, pero además no tiraban. Eran más animales que todos los otros juntos. ¿No entregaron a los argentinos, a los uruguayos? Siempre. El local tiene una ventajita. Me parece que en todos los deportes pasa lo mismo. Allá hicieron el sorteo de las cuartos de finales, cuando entramos. Y bueno, tenía que ir a Uruguay y jugaba con... Alemania. Alemania. Y le pusieron un árbitro inglés. Nosotros jugábamos contra Inglaterra. Y los árbitros tomaron todo junto a la vida. Nada más que le dijeron, bueno, a las once. Le dijeron a los dirigentes. A las once el sorteo. Los dirigentes llegaron a las once menos diez, menos cuarto. Y yo, no, ya está todo listo. Bueno, vaya, marcha y presa. Por eso es que está vivo. Porque yo le digo una cosa. Nosotros contra Alemania perdimos una final en Brasil. Pero le hicieron un penalazo a Higuaín. Que escúcheme, que no dice penal. No lo mataron porque Higuaín que es grandote. Porque se agarra a mí y parten al medio. ¿No le sorprendió que se le haya escapado esa abandona de las manos? No, 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 no. Los directivos cubren todo lo que pueden. Pero no pueden cubrir todo porque son todo águila ahí. No, escúcheme. Pero Grondona era... No, 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 no. Grondona les sacaba. Bueno, ligamos nosotros algo. Con los dos mundiales que recibimos, ligamos algo. El entorno, un montón de cosas. Los alemanes me dijeron que son muy difíciles de acostar. O sea, el nuestro presidente... Yo digo lo mismo. Los alemanes son bravísimos. Nuestro presidente actual de la nación, cuando va a Boca contra el Real Madrid, le ponen un colombiano. Ningún problema. Cuando le toca contra el Bayern Munich, Beckenbauer dijo no, el árbitro lo elijo yo. Y le pusieron al danés ese que el chelito delgado se tiró tres veces y lo expulsó. Contra los alemanes no se jode. Son bravos. No, los alemanes son bravísimos. Para el fútbol son los más rápidos que hacen. Pero eso fue un... O sea, después de lo que pasó en el 86 con todos los permisos a Maradona, ¿tuvo que pagar el diezmo Grondona en los subsiguientes mundiales? Sí, seguro. Y en Norteamérica lo expulsan a Maradona. Yo siempre lo cuento eso, pero no le prestan mucha atención. Nosotros estábamos con Arabia Saudita. Sí. Entonces, Arabia Saudita. Usted es director técnico, bueno, fueron los cuerpos técnicos, éramos nosotros cinco, estábamos todo bien, cubriamos todo lo que podíamos. Pero la parte médica, el control antidoping después lo partido. Ni lo habíamos tenido en cuenta nosotros. Viene el partido. Pa, pa, pa. Volvemos la puerta. A ver quién es. Ah, porque los árabes estaban en los que yo, pero nosotros habíamos ganado y habíamos clasificado. A ver quién es Jorgito, el enemigo. Le dice, el príncipe, no sé de dónde, qué sé yo, que vos, déjalo entrar. Ya había como doscientas personas adentro. Digo, que llegamos hasta acá, no podemos llegar más. Porque Brasil, Alemania, todos esos equipos, Argentina. Ganan ese partido y es como, bueno, agarran el bolso, se bañaron y se van a la concentración de nuevo a esperar otro partido, porque todavía le quedan tres partidos más importantes. O cuatro. Bueno. Al rato otro va a golpear. Pa, 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 pa. Como a los cuarenta minutos otro a golpear. Le digo, Jorgito, no vaya más. Los príncipes ya me tienen podrido, qué sé yo qué, vean. Los príncipes, no es joda, los príncipes. Acá, digo, me tienen podrido. Allá no decía nada. Bueno. Bueno, fíjese lo que le pasó a Ramón. Sí. Claro. A golpear de nuevo. Pa, pa, pa. No, 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 no vaya, no vaya. Pa, 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 de nuevo. No vaya, no vaya. Pa, 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 de nuevo. Al final, andá, ve qué pasa, qué nena. Hacelo pasar, que me importa. Esto es un despelote. El del control antidopi. Cuarenta minutos después. Aproximadamente. No fue cuarenta, exagero, por ahí llegan los veinticinco. O pueden ser cuarenta y cinco. ¿Qué pasó? Control antidopi. Dice, ustedes pierden los puntos. Dice, ¿cómo pierden los puntos? Dice, no, claro, y sin eso no mandamos a nadie. Los médicos no. Los árabes, muy tiernitos. Bueno, fenómeno. Después, cuando voy a mirar la televisión, veo que aparece la gordita esa en la cancha. Por la cosa más, lo agarra de las manito a Diego y se lo lleva al control antidopi. Digo, algo pasa acá. Lo tenía desde ese día. Ah, ya estaba apuntada. No, lo que... Bueno, usted sabe más que yo, Jorge. No, yo lo llamaré a declarar. Por eso es lindo el fútbol. Si supiéramos uno más que el otro, no habla más que ese, ya. No, no, pero acá lo que se habla es que Diego... Los yanquis necesitaban a Diego por lo que significa el marketing. Y según dicen... A ver, en la intimidad, alguien me contó del grupo, mientras no lo enganchen a Diego, vamos a andar bien, porque Diego no podía caminar y volaba después del Mundial. Pero el problema de Diego, dice que fue que quiso inventar ese sindicato de jugadores. Y a los yanquis le molestó. Le molestó a los yanquis, le molestó a Bleiter, le molestó a los dirigentes del fútbol mundial. Y ahí le llevaron a la gordita esta para que la lleve de la manito. Sí, yo para mí estaba la bronca con Diego por un montón de cosas. Claro. Y con Argentina y con Rondola y también a favor de otro equipo. Porque es difícil. El fútbol, como todo, como todo el deporte pasa lo mismo, ¿no? Usted tiene que andar controlando todo, cuidando... Sin dudas. ...lo suyo más que nada y mirando todo lo demás. Como decía Vesco, hay que neutralizar al rival. Hay que neutralizar al rival. ¿Me permiten un pequeño corte? ¿Se quedan cinco más? ¿Cómo? ¿Todavía no hablamos de San Paoli? Pequeño corte, después hablamos de fútbol actual. ¿Todavía no hablamos de San Paoli, viejo? Una enciclopedia del fútbol. Jorge. Espriso el Impala. Rosario, Buenos Aires, Rosario. 35 años al servicio de su empresa. Espriso el Impala. Arijón 860. Espriso el Impala. Seguro y confiable. Galea SRL. Fabricación de estructuras metálicas en perfil W. Agujereado, fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros. Galea. Calidad y velocidad en fabricación y entrega. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon. Paraguay 1513. Friends Restobar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. Because I'm the happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm the happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm the happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm the happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Pastas Spano. Más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano. Casa Central. Buenos Aires 3349 y sucursales. Bien, seguimos charlando con Jorge Raúl Solari. Jorge, yo le quiero hacer una preguntita que se la habrán hecho mil veces. ¿Pelé, Maradona o Messi? Pelé en su momento el mejor. Maradona en su momento el mejor y Messi en su momento que es ahora el mejor. No se puede medir. El Forté. O nega, Jorge. O parado con todo eso. Pero estos tres estuvieron un paso más adelante que el resto. El resto después hay una cola. Kempe también jugó a brazo. Claro, Mario también. Hay un montón de jugadores destacados y todo. Pero estos tres, miércoles. Yo contra Pelé habré jugado unos 10 partidos. Jugaba antes con River. Había un chivero que hacía los partidos y los llevaba por todos lados. Digo, a Chile, a jugar un hexagonal, después íbamos a Norteamérica, a México. Veníamos ahí. Veníamos acá a Buenos Aires. Entonces jugó muchos partidos. Era distinto. Y fue... ¿Era rey entre reyes? El Bocha. ¿El Bocha? Sí. ¿Qué maestro el Bocha? Lo que pasa es que era más buenito. Él estaba siempre encogido en un rincón. Usted lo dirigió en Independiente. Claro. Entonces uno lo ve de cerca a mí. Porque yo esto solíste. Ese viejo hacía cosas... Acá es un gol. Cuando inauguramos, yo lo trají a Ñul. Y inauguramos aquí a los ecuatorianos. Capitanos con el equipo. Entonces el Toto quiere venir. Sí, vamos, vamos. Y se lo vieron con todos los partidos. Porque River quería cobrar, si supongas, hacer plata de ahora, dos millones. Y Nacional, o Piñarón, que le cobra tres millones. Y yo, no. Vamos a tener un equipo de afuera bueno, nombrado y que no lo conocen mucho. El mele, el marado en el que vale. Después. Bueno. Tira un centro, segundo palo. Segundo palo. Segundo palo ahí y él acá. Tira un centro, Pac viene ahí. Yo y yo, Pac para adentro. La segunda la puedo bajar y cuando viene cayendo le pego rápido. Este puto la hace, Pac con el pesito al pic, la tira acá arriba. ¿A dónde usted no puede marcar nada? ¿A dónde va a marcar? Lo sorprende el pase. De abajo vamos todos. Allá arriba. Y cuando está la pelota arriba, se viene ahí. Pega un tijeretazo de acá a la pantalla. Cuatro metros. Le pega acá al alquiler. ¡Bum! Le agarró. Le agarró acá al pecho. Pero digo, ¿cómo hizo esa definición? Esa terminación. ¿Cómo Curno puede decidir un tipo esa jugada, habiendo una más fácil, más común, más sencilla, pim, para adentro, qué sé yo, y más segura, como quiera usted? Esa la patentó alguien que jugó con usted. El Pinino. El Pinino. El Pinino que le pegaba, ¿no? Ah, el Pinino que le pegaba bien, porque era cortito y era ágil en el mono. Y bueno, decidió de cualquier manera. Jorge, ¿en qué técnico usted piensa que influyó en cuanto a la enseñanza hoy por hoy? ¿En qué técnico ve reflejado su trabajo hoy por hoy? ¿O aplica su trabajo? Yo siempre digo lo mismo. Mire, uno, nosotros hemos hecho cosas que le hicimos por cuenta nuestra, que no copiamos. Pero por una necesidad que nos crea el deporte mismo. Y a todos los técnicos les pasa lo mismo. A mí cuando me cuentan cómo trabajaban los holandeses, con Crais, todo eso. ¿Usted lo enfrentó con estudiantes? ¿A El Feyer? No, a El Feyer, no, no. A El Hayer. ¿A El Hayer enfrentó a ustedes? Nosotros trabajábamos de esa forma. Después nos damos cuenta, porque yo no iba a ver a Holanda que hacía. Estoy hablando de 30, 40 años atrás. Entonces, pero esto trabajaba más o menos como nosotros, por la cancha, los multisaltos. Había mucho que yo... Bueno. Y en general pasa eso con los ojos. Más ahora que hay tanta televisión y usted tiene fútbol de todos lados. Los técnicos lo que pasa es que en División Inferior tienen que enseñar, no ganar, no ganar. Están preocupados por ganar, pero yo ganando todos los partidos de acá hasta que el pibe tenga 20 años, cuando tenga 20 años no me asegura que va a jugar bien si ganó todos los partidos. Porque hay que ver por qué ganó todos los partidos y con quién jugó de contra y a favor. Pero si yo le enseño un montón de cosas, es que cuando llegue a Primera División va a saber un montón de cosas más. Por supuesto que está la época de aprender, 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 después empieza a competir, a competir, competir, competir y más. Y después son profesionales que hay pura competencia. Pero tienen que aprender mucho los jugadores porque la carrera es corta. Yo digo que si da División Inferior tienen que empezar a trabajar mañana y tarde. Mañana y tarde porque no alcanza el tiempo de acuerdo a los años que tienen para trabajar, no alcanza el tiempo para enseñarles tantas cosas. Antes, ustedes saben bien, Viaglioli lo vieron jugar ustedes y a Grifa. Jugaban en la empanada de Central y en la empanada del área de Ñuls. Y ahí hacían chilena, todo lo que era, pero la pelota caía donde caía. Ahora ustedes dicen, no, no, cuando despejá que caía para uno nuestro. Lo despejé y después salí jugando y pasá la mitad de la cancha. Antes la mitad de la cancha no había marcado central que pasara. Cuando yo jugaba, yo jugaba la pelota. Yo jugaba, como juegan ustedes ahora, por ejemplo, que quieren hacer un picado, va a pedir, piensa, juega, 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 juega. Y hoy ya que se juega. No había combinaciones así en colectiva, en conjunto. No había relevo, no había tanta superponerse los jugadores, no era cierto para distintas funciones, atacar por un lado o atacar por otro. Si no, hasta no hace mucho... Pero una vez usted, Jorge, me dijo algo. Hay muchas frases suyas que me vienen a la memoria ahora, ¿no? Me dijo algo, desde que irrumpieron los directores técnicos, el fútbol se ha emparejado. Antes ustedes, dentro de la cancha, resolvían los jugadores, sabían cómo ubicarse, quién era el rival que lo iba a complicar, cada uno ocupaba su espacio, estaba mucho más atento, o le gustaba más, o no sé cómo definirlo. Sí, el... Mire, el técnico antes, lunes descansábamos, martes no trabajaba, miércoles no trabajaba, jueves hacíamos fútbol, viernes no trabajaba, sábado no trabajaba, o trabajaba un poquito, después, domingo hacíamos fútbol. Ahora tiene que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y tiene que ser a la salida, retroceder, a la defensa, al marcador de punta, al arquero salir jugando, a los delanteros, combinaciones en el medio de la campa, para poder llegar allá arriba, tratar de llegar con la mayor cantidad de gente, para poder ganar numéricamente, o poder apretar allá y seguir atacando, no dejarse sorprender. Entonces el técnico tiene que estar mucho, mucho más preparado. Por eso, ahora le digo a la gente, yo por ejemplo, y más cuando voy a alguna charla, antes hablaba mucho de fútbol, todo, ahora escucho más, trato de aprender. Porque hay tanto para aprender. Usted viene a un partido y aprende cosas, y va a ver una práctica y aprende cosas. Y bueno, hay un montón de cosas que no se ven, porque las prácticas que hacen los técnicos, y los de la selección más todavía, todo lo que es táctica, que es lo que nos interesa a nosotros, y a ustedes también los periodistas, no la enseñan. No, le dicen cuando hacen el loco, ese que hace cinco contra dos, cuando hacen las carreras, y la carrera que corro voy a aprender, eso lo hacían, toda la vida lo hacen, cuando se necesita. Pero cuando van a lo específico, ¿cómo le enseñan a una defensa a retroceder? Porque salimos, salimos, no, vamos a ver si salimos bien, primero, hasta dónde salimos, dónde apretamos, dónde esperamos, pero después retroceder, dependo del rival, de la pelota, y de mis compañeros, que es un pozo señor que está en arquero, de acuerdo a dónde está la pelota, en qué posición está la defensa, en qué posición está el medio campo, entonces hay tantas cosas, para aprender y para hacer, que no da tiempo, y los chicos aprenden, pero no tienen tiempo, ahora con esta inseguridad, antes los pibes iban a Renato, y al otro grupo, pasaría lo mismo, iban a las cuatro de la tarde, a la tarde por primera vez, a la cuarta, iban disparando con el bolso, que yo qué, y después a la noche, llegaban a la noche, no importa, ahora usted lo tiene que mandar de día, porque la madre está preocupada, llaman por teléfono, con el nene, qué pasó, que no llegó el señor, no está capaz de que el colectivo, se demoró 10 minutos, pero tranquilo que ya llega, y corre peligro, y a uno le sacaron el bolso, a otro, a otro, así que trabajan, hora y media por día, poquitito, ¿por qué el nombre, Renato Cesarini, Jorge? Renato Cesarini, yo tuve técnicos, el loco Lorenzo, Subo el día, Labruna, bueno, un montón de técnicos, reconocidos, famosos, buenísimos, para esa época, ahora no podían trabajar, esos técnicos, ¿qué pasa lo mismo con los jugadores? Los de antes, podían jugar antes, si usted lo traslada así, lo pone ahora acá, jugarían mal, si los de acá un tiempo, y empiezan a trabajar, pues pueden jugar, ¿no? Y con los técnicos, pasa lo mismo, entonces esos técnicos, don Renato Cesarini, le llevaba una ventaja tremenda, porque, hablando, hablando, enseñaba mucho, pero hablando, el jugador no está tan rápido, para poder comprender, y entender todas las cosas, por ahí que le dice un técnico, en una charla, y practicando, más o menos hacía algunas cosas, los otros técnicos, no hacían nada, no hacían nada, 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 cuente la anécdota de cívica, porque el uno no entrenaba, el martes no entrenaba, no entrenaba nunca, y entonces cuando entrenaba, en el partido, que es el jueves, Jorge, Solari, un país un poquito más arriba, Jorge, Jorge, y al otro, pegarle fuerte para afuera vos, qué sé lo que, es las indicaciones que dan, con esas indicaciones, ahora sabes, Jorge, cuente la anécdota de cívica, para eso pinta de cuerpo entero, lo que era el maestro Renato Cesarini, ¿se acuerda? Sí, cuéntela, por favor. Sí, Renato, en la cancha, era charlatán, y hablaba, y daba indicaciones, y había que prestar atención, porque las indicaciones, si se las enseñan en la cancha, usted las agarra mejor, y le quedan más grabadas, pero si se las dice, le desboquilla, si no está atento, se va, entonces, cívica, dice, no mide la pelota, dice, mide allá arriba, dice, seguimos jugando, al rato, otra vez el mismo consejo, hasta que cívica se alcanzó, y le digo, escúcheme, Renato, dice, si yo no miro la pelota, y miro allá, pierdo la pelota, y vino la práctica, que se yo qué, cívica, en River, el mío que está la entrada, esa redonda, ahí para entrar, para los vestuarios, cívica, estaba con el coche, ahí dice, eh, dice, me paró el coche, ¿por qué no me lleva con su coche? ahí que, fija 600, entendí, así, entonces, si le hagan verse a gente, lo dice, cuando arranca, hace 10 metros, Renato, empezó a la vista, pare, 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 un freno, dice, ¿qué pasa? Renato, nos vamos a matar, dice, ¿por qué nos vamos a matar? dice, porque usted no mira los frenos, no mira las cosas, dice, mira, ya adelante, se va a perder la pelota, o sea, que era la competencia, bueno, esa era Renato, ¿cómo lo ve? tenía muchas, muchas neras, la ordenada. Haga lo mismo en la cancha, le digo, sí, haga lo mismo en la cancha, no mire la pelota, mire, mire la arriba. ¿Cómo le ve a San Paoli, Jorge, hoy, y cómo le gustaría que esté rodeado Messi, de cara a este Mundial? Messi hay que dejarlo jugar tranquilo, y todo lo demás, como darse, como para hacer el partido, de que no nos sorprendan a nosotros, y ayudarlo, a arrimarle la pelota lo más cerca posible. Messi es un jugador que no necesita estar demarcado, Messi es un jugador que no necesita que usted le prepare ninguna jugada, lo único que hay que hacer, cuando lo ve, pa, se la da, cuando mejor se la dé, mejor, ¿no? Entonces, mire que tenemos jugadores capaces, nosotros tenemos buenos jugadores, tenemos un buen planteo, bueno, y después él soluciona, él, cuando fuimos a Brasil, nosotros ganamos, no sé cuánto, cuatro o cinco partidos, gol de Messi, un gol de Messi, un gol de Messi, un gol de Messi, un gol de Messi, si no, no sé si hubiésemos llegado, él cuando está ahí en el área, a algún momento hace tic, y después, yo cuando jugaba al fútbol, pateaba, por 7.32, por 2.44, ¡pam! pegaba, algunas salían al ángulo, he hecho goles, de verdad, he hecho goles en el ángulo, en serio, usted se ríe, pero yo le he hecho goles en el ángulo, pero otro la tiré, al banderín del córne, al otro lado, este Messi ahí llega al área, ¡pim! 20 centímetros del palo, 10 centímetros del palo, si uno al otro palo, precisión y velocidad, 20 centímetros, 10 centímetros, ahora en general, apuntan todos los jugadores, apuntan todos, al juro, este Messi es una cosa de loco, cuando apunta, si usted lo deja llegar al área, bueno, ya está muerto. Hacemos un pequeño corte, 30 segundos, y hacemos la parte final, con Jorge Soler, y después hablamos de Sandra Ññegos. Distribuidora Andina, palabra mayor en distribuciones, la número uno en Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, Distribuidora Andina, siempre más. Farmacia Pieristei, Sarmiento y Garay, envíos a domicilio, 482-44-82 y 485-11-65. Pieristei, su farmacia de confianza. Lubricantes Total, cambio de aceites y filtros nacionales e importados, todas las tarjetas de crédito. Lubricantes Total, San Martín 5031. Organización Sarmiento Seguros Generales, servicios escolares y especiales, viviendas, accidentes personales, Organización Sarmiento, 27 de febrero, 1414. En catalizadores de reposición para autos, Tubosil es el primer fabricante del país. Tubosil, marca el rumbo. Casamag, la solución para su hogar. Tarjetas, créditos personales, Casamag, San Juan 1071. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Seguimos charlando con Jorge Raúl Solari. Vamos a hablar de la actualidad de la selección del equipo de San Paoli. A ver, ¿qué opina un maestro de maestros como lo es Don Jorge? Vos tenías que preguntarle, lo dijiste, Goco. Sí, ¿qué piensa de San Paoli en la selección? ¿Le gusta como entrenador, cómo está trabajando? Sí, a mí me gusta. Primero que es nuestro, de nuestra zona, de acá, de todo, tenemos amistad. Entonces, uno siempre se ve atraído, ¿no? Por la gente que es amiga de uno. Pero es un tipo con muchas ganas, con mucha predisposición, tiene mucha fuerza, tipo que se capacita, que quiere aprender, mejorar, hizo sacrificios desde el principio. Cuando venía Renato, yo no sé cómo hacía, trabajaba en el banco. Sí. Pero él a las 3.30 y media estaba acá, y los bancos a las 3.30 no cierran. No, 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 en el interior Jorge arranca a las 7 de la mañana, y a las 1 de la tarde ya quedan libres. Y él ya después comía algo rápido y se venía acá con ustedes. Sí, bueno. Y después iba a laburar, a dirigir los equipos en el interior, o sea, estaba dos o tres horas con ustedes y después se iba a dirigir a Lummi o Meclaro Arequito. Y después se fue para... Para el argentino, ¿no es cierto? Y después se fue para... Ya para Perú. El Perú debe haber ganado 5.000 pesos de ahora. Sí, Perú... No fue como el San Paoli que es ahora. Y hizo sacrificio. Tiene que ser un tipo muy apasionado y medio loco para arrancar bien de abajo. Era loco. Era loco. A ver, era loco y ahora es un apasionado total. Yo lo conocí en el 94. Por supuesto que recuerdo esa etapa cuando él vino acá a Renato porque era el lugar para aprender y para seguir perfeccionándose. Allí conoció a Pablo Fernández, allí conoció a Adesio, que es su profe. pero poca gente, Jorge, porque él no estaba en el ambiente del fútbol, no había jugado. Y él insistía y me decía que él iba a llegar a dirigir primera división. Y por eso llega. Los tipos en todas las cosas, ¿no? Que si tienen una obsesión con algo, ojo, hay que tener cuidado y respetar lo que dicen. ¿El presidente? ¿Cómo se llama? Macri. No, el que tenemos nosotros anterior, el peronista. ¿El Kirchner? No, el de allá del norte. Menem. Menem. Menem decía que iba a ser presidente. Tenía una pinta de verdulero, de panadero, ¿no es cierto? Venía como un cirujo allá con un... Con la patilla larga. Yo siento, patilla así, que yo voy a ser presidente. Yo voy a ser presidente. Paró en el hotel, un hotel de Lujo y en Mar del Plata, un amigo, un amigo, el dueño del hotel, no sé por qué, le dio el hotel, paró ahí, estuvo como... Y llegó a ser presidente. Se lo proponen y tienen esa obsesión y con el fútbol pasa lo mismo. El fútbol es divino porque el fútbol nos da las posibilidades de que nosotros todos hemos jugado al fútbol. Entonces después, para enseñar fútbol, que es otra cosa distinta, cada uno tiene su capacidad. ¿Y quién va a llegar? ¿Qué sé yo quién va a llegar? Si va a llegar un verdulero, si va a llegar un exjugador, ¿quién va a llegar? Pero llega el que se capacita. Usted que lo conoce bien, esa misma obsesión que tiene ante estas figuras que hay en la selección argentina. ¿No cree que...? Porque creo que, a diferencia suya, a diferencia de Don Ángel, a diferencia del mismo Patón, del Tata Martino, le falta como calle. Tiene calle, pero es como que le falta calle para manejarse mejor con los jugadores, de los códigos futbolísticos. ¿Usted cómo lo ve eso, Murillo? Yo digo que estoy de acuerdo en el sentido que debe ayudar, pero están convencidos todos los... El técnico está convencido de que sabe. Está convencido de que sabe. Y tiene derecho a estar convencido de que sabe porque está todo el día dirigiendo su equipo, preparándose, tratando de mejorar, seleccionando a los jugadores, entrenándolos. Seguramente de su equipo es el que más sabe él. San Pablo es un tipo convencido de que puede. Y por eso hizo su esfuerzo, su sacrificio en todos los clubes que le tocó estar, con tiempo, con todo, sin ganar dinero, nada, hizo el esfuerzo y llegó. Y si llegó, algo hay, porque si no, no creo que haya tantos tontos que digan no aquel y no él. No aquel no él. Lo han elegido de equipo, lo han elegido últimamente de categoría de selección, de la selección argentina, de todos, por algo lo han elegido. Yo digo que puede. ¿Es optimista con la selección? Sí, yo sí. Sí, yo soy optimista porque cuando nosotros fuimos con las otras selecciones, no teníamos nunca más optimismo que con esta. Antes, ¿no? La de Vilaro fue un desastre. Lo querían mandar de vuelta dos meses antes, lo querían mandar de vuelta. Salió campeón. El equipo andaba mal, no podía ganar, salió mal. Lo que tuvo que salir bastante tiempo antes, lo mismo que la selección la de Italia, que también salió antes, y lo mismo que la selección acá del flaco Menotti, que también salió, estuvo concentrada mucho tiempo antes. Y esa manera de estar juntos fue buena. para nosotros en el 66, el estar juntos ese mes y medio valió más que toda la carrera que hicimos de futbolista y todo el tiempo, el poco tiempo que tuvimos en la selección. Porque ahí nos juntábamos y charlamos y hablábamos y ahí intercambiamos ideas de algunas cositas que podíamos hacer en el fútbol. Yo le tengo fe a la selección, a él, a todo. Y si no, usted me dice quién. Nosotros discutimos a todo. Es un problema de los argentinos, nos falta viveza. En los argentinos discutían a Messi, ahora pararon. En general, ahora otro lado. No, no, Messi, no. ¿Le gusta Higuaín? No, no, no. Sí me gusta. Y gole, escúcheme, yo por lo que hizo. Hice cinco de seis iniciales, cinco en España. Claro, yo acá, acá, yo qué, juega bien. Yo lo vi jugar de pibito cuando él tenía 18, 17 años. Cuando estaba en River. Con el hermano que estaba en River y todo eso, me dijo, de Len, mirá, ese es el hijo de Coso. ¿De Pipa? Del Pipa. Mirá, juega bien, sí, juega bien, juega bien. Dice, nosotros también juega bien, pero este mejor. Bueno, juegan bien, Di María juega bien, todos juegan bien, todos son jugadores con... Además juegan en Europa, son en general la mayoría, el 99% titulares, juegan todos los partidos. Yo digo que estamos. Después, es difícil, porque yo le digo a ustedes, mire, vamos a hacer un mundial, vamos a hacer un campeonato acá local entre nosotros y vamos a poner New Central, River, Boca, vamos a poner Racing independiente y uno o dos equipos más para contra el siete. Bueno, tenés que ganarle a los siete. Je, je, je. No es bravo. No es fácil. Porque le tiene que ganar acá. No es que acá empato y después juega el otro partido. No, no, no. Tenés que ganar o perder. Tenés que ganar o perder. Bueno, jugá. Lo comprometemos para después del mundial. Después del mundial, sí, estamos ahí vivos que por allá del campeonato nos morimos de la alegría. El señor Jorge Raúl Solari, un maestro de maestros. ¿Y con New Central qué pasa? Eso. Esa es buena pregunta. Diga usted. Esa es buena pregunta. Pregunta, es una buena pregunta y contéstela. Los directivos nuestros... ¿Qué pasa, Jorge? Falta viveza, falta viveza. Como le decía antes, en general a los argentinos les falta viveza. Discutimos a todos y después en el club tenemos una función. Queremos salir campeón ayer. ¿Ustedes conocen a alguno que ya haya salido campeón ayer? No. No, ¿qué vamos a salir después que juguemos el torneo? Para salir campeón tienen que tener una institución organizada. No pueden estar corriendo detrás de la plata ahora porque no tienen una institución que tiene una caja que le permite... Quiero comprar uno o no puedo comprar porque encima es para comprar. No es que salgo y compro. No es como el centro que voy y compro. Una camisa. No, no, no. Yo estoy... La camisa que estoy buscando ahí está. Se la llevo a otro o no la tengo mala. Perdí la camisa. Por eso, viveza, trabajo, honestidad, compromiso. Sí, sí. Honestidad también. Que es muy difícil. No, no. Es muy difícil. Esa palabra encontrarla hoy por hoy es muy difícil. Yo pongo acá un millón de pesos acá en el medio. Vengo mañana no está más. Se lo llevo a Trillín. No. Usted tampoco. Usted tampoco. Yo tampoco. Después veo que en la reunión hacemos eso. Pero ¿cómo yo? Yo hablo como que soy el... El paladín. El santo de la espada. Qué sé yo qué. Y usted también. Y todo el santo. Pero la plata no aparece. El poncho no aparece. El poncho no aparece. Bueno, si no se organizan los clubs, si se organizan no tienen problemas. Si se organizan sacan ventaja. Con gente idónea. Cuanto más idónea, mejor. Porque el dirigente... Lo más importante es el dirigente. Está todo bien, todo bien. Pero si usted no atiende bien los jugadores, se le van los jugadores, venden mal, se lo roban. Dicen, ¿o qué? A Messi se lo llevaron de Ñuropi. Se lo limpiaron. Marcerano se lo sacamos nosotros para Renato. Renato se lo anticipó Lidio. Se lo llevó Lidio. No lo robamos, lo sacamos de Ñuropi. No, bueno. Lo primero, lo primero. Me se me pacheran. No hay problema. Yo digo que con gente seria y que le meta ganas en el club, saca ventaja. Pero, claro, como total está todo mezclado y son todos más o menos parecidos y todo, no tienen la suficiente capacidad y la dedicación y la honestidad y todo lo que se necesita para hacer una vida común. Yo, a mí, me dio resultado. No sé si he ido en todo por derecha. Yo digo que sí, pero por ahí no. Pero siempre la buena intención de hacer las cosas bien, entonces eso me da tranquilidad, vivo feliz, todo esto, bueno, fenómeno. Y disfruté de lo que hice. Hice bastantes cosas, ¿no? Cancha hay con 52, cancha de fútbol no hay, no sé, no sé dónde hay. Yo todavía no encontré ningún club con tantas canchas. Acá en Argentina ni hablar. Acá en Argentina, a River y a Boca, cuando vinieron los presidentes que eran de River y de Boca, la AFA le quería dar, el presidente le quería dar un terreno para División Inferiores y no, muy lejos porque era donde está Ezeiza. Decía que era lejos. Pero usted dígame eso, un dirigente que diga eso hay que matarlo. Hay que matarlo directamente, chau, no son más dirigentes. No, se acabó, pero es verdad, es verdad, no. Le digo, tiene que comprar 200, 300 hectáreas. Le dije a Macri, Macri, hay que disparar de acá. Está locura usted. ¿Qué quiere decir? ¿Me maté? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a matar? No, esto es La Boca, la ciudad de La Boca. ¿Qué ciudad de La Boca? Vos vas a un campo de deporte más o menos cerca ahí, ponés ahí el escudo de Boca grandote, un escudo de Boca grandote, más o menos, no un escudo de lujo, un escudo más o menos, y va a venir uno de Boca, y van a venir dos de Boca, y van a venir tres de Boca, y después van a hacer una canchita de tenis fútbol, y después van a hacer una canchita para los nenes, qué sé yo qué, y después qué sé yo qué, y después van a pasar a la División Inferiores, y después van a ir toda la boca al campo deportivo, porque el campo deportivo va a tener de todo, ahí no entran, no pueden entrar, ahí hay una mugre en la cancha, ellos que la han mejorado, pero bueno, si no lo entienden los rosarinos, nosotros acá tenemos los mejores jugadores, los mejores técnicos, para fútbol tenemos muy buena gente, pero después, no sé, agrupan ellos bien, no sé, amontonan bien, y no les sacamos el provecho que les podemos sacar, tenemos que ser campeón de todo acá, más jugadores que acá no hay en ninguna parte, esta zona, lo que estábamos hablando antes, yo tengo una lista de los jugadores que han salido, usted mira, la lista no sé cuántos, millones, millones, millones de dólares hay, en jugadores que salieron de acá, que pasaron por la selección y que no pasaron por la selección, así es, la zona nuestra es de influencia y Rosario es impresionante, sí, bueno, última pausa, el señor Jorge Raúl Solari, un libro abierto del fútbol, última pausa, expreso el Impala, Rosario, Buenos Aires, Rosario, 35 años, al servicio de su empresa, expreso el Impala, Arijón 860, expreso el Impala, seguro y confiable, Galea SRL, fabricación de estructuras metálicas en perfil doble V, agujereado, fresado y roscado, en todos los perfiles, hasta 12 metros, Galea, calidad y velocidad, en fabricación y entrega, la casa del Ford Falcon, todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos, la casa del Ford Falcon, Paraguay 1513, Friends, Resto Bar, 25 años de prestigio, un lugar para regresar, Friends, San Martín y Centeno, Pastas, Spano, más de 60 años, engalanando la mesa de los rosarinos, Pastas, Spano, Casa Central, Buenos Aires, 3.349 y sucursales.